El problema nos dice, hay a la ecuación de la esfera que pasa por el punto, menos 1, 6, menos 3, yo lo he llamado punto P en la figura, y es tangente al plano, me dan la ecuación del plano, en el punto, yo lo he llamado T, al punto de tangencia. Bueno, pues necesitamos una esfera que pase por T por P, y yo lo que he hecho ha sido trazar la perpendicular por el punto de tangencia, porque en esa perpendicular tendrá que estar el centro, y lo que queremos conseguir es algo así, es decir, pasa por el punto P, es tangente al plano en el punto T, y se trata de buscar el centro, porque una vez que tengamos el centro ya podemos hallar el radio, haciendo el módulo, o bien de OT o bien de OP. Entonces yo aquí he puesto la perpendicular del plano, que es donde está el centro, y entre los dos puntos de la superficie de la esfera, el P y el T, he trazado el segmento y he marcado el punto M, que es el punto medio. ¿Por qué? Pues porque si hacemos pasar un plano por el punto M, un plano normal al segmento PT, junto con la perpendicular al plano del cual es tangente, pues me dará el centro, tal que así. De esa manera, con el centro ya podremos hallar la ecuación de la esfera. O sea, que el plano este que me dan, ya tenemos la ecuación, pero este le tenemos que calcular. A este plano lo voy a llamar Pi1. Entonces vamos a empezar haciendo primero el vector PT. ¿Para qué hago el vector PT? Pues el vector PT, porque lo voy a necesitar luego, ¿no? P. Ya sabéis que el vector se calcula haciendo la resta de las coordenadas del punto final menos las del punto inicial. Por lo tanto, el vector PT será igual a la resta de 7, 3, 8 menos el punto P, que era el menos 1, 6, menos 3. Menos 1, 6, menos 3. Restando componente a componente, pues tenemos el 8 menos 3, 11. Bien, ahora vamos a hallar el punto M, punto medio. Punto medio se hace sumando coordenadas de P más coordenadas de T y dividiéndolas entre 2. Punto medio de un segmento, conociendo los puntos extremos, ¿no? Simplemente ponemos aquí el punto P, menos 1, 6, menos 3. Le sumo el punto T ahora, que es 7, 3, 8. Y una vez sumados, divido cada uno de ellos entre 2. O sea, que tendremos que hacer, si este me sale el 6, 9, 5, ¿no? Lo divido entre 2 y ya tengo el punto medio M. El punto M será, por tanto, el 3, 9 medios, 5 medios. Bien, ahora con eso me va a permitir hallar el plano P1, el que estoy yo buscando, normal al segmento PT, que pase por el punto medio. Para hallar la ecuación del plano, necesito un vector normal al plano, para eso hemos hallado el PT, que sería un vector normal al plano que estoy buscando, y un punto, que es el punto M. Tenemos todo. O sea, que solamente tendré que escribir la ecuación. Ya sabéis, los coeficientes son las componentes del vector normal, o sea, 8, menos 3, 11, y el punto, pues el 3, 9, medio, 5, medio. Lo escribo. Plano P1. 8. Que multiplica a X y ahora le resto la primera coordenada del punto, X menos 3. Luego, siguiente componente, del vector normal, pues es menos 3. Menos 3 multiplica a Y, menos segunda coordenada del punto, 9, medio. Luego, tercera componente del vector normal, 11. Y 11 multiplica a Z, menos tercera coordenada del punto, pues 5, medio. Todo esto lo igualo a cero. Tendremos la ecuación del plano. Quitando paréntesis y ordenándolo, ya lo podéis comprobar vosotros, pues el plano P1 será el 8X menos 3i, menos 3i, más 11z, luego, menos 38, igual a c. Ya tenemos el plano P1. Ya tenemos el plano P1 y vamos a hallar ahora la recta que os decía, la que pasando por T, el punto de tangencia, sea normal al plano que me dan. Entonces, como para hallar una recta necesito un punto y un vector, tenemos las dos cosas. Si a esta recta la llamo R, fijaros, tenemos las dos cosas. ¿Por qué? Porque el punto es el punto T y el vector normal pues son los coeficientes de la X, la Y y la Z de la ecuación del plano que me dan. O sea que tenemos punto 738 vector normal, vamos a llamarle V, pues este es el 447, ¿no? Es 4X, 4Y, 7Z, pues 447. Entonces, la recta R ya la podemos escribir directamente. La voy a escribir en forma continua. Ya sabéis, las dos ecuaciones escritas de esta manera. En el denominador pongo las componentes del vector y en el numerador X, la Y y la Z a las cuales le resto las coordenadas del punto. Por lo tanto, X menos 7, Y menos 3, y Z menos 8. Bueno, pues el centro de la esfera, que es el punto que hemos llamado O, va a ser la intersección O, va a ser la intersección del plano pi 1 con la recta R. Para eso tenemos primero que pasar la recta a forma intersección de planos, tomando primera ecuación y luego la segunda con la tercera, ¿no? Tendremos, si tomamos las dos primeras, X menos Y igual 4. Tomo las otras dos y me va a quedar 7Y, 7Y menos 4Z y esto es igual a menos 11. Y aquí ponemos la ecuación del plano pi 1 y tendremos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que al resolverlo pues me va a dar las coordenadas del centro de la esfera. Resolución, podemos hacerlo por Gauss. Copio la matriz de los coeficientes, vamos a hacer la primera transformación menos 8F1 más F2 me va a salir primera fila la dejo igual la segunda ya obtengo un 0, un 5, un 11 y un 6. La tercera la dejo igual por ahora 0, 7, menos 4, menos 11. Para conseguir el 0 que me falta hacemos menos 7 fila 2 más 5 fila 3. Con lo cual me queda ya la matriz que estoy buscando 1, menos 1, menos 1, 0, 4, 0, 5, 11, 6, y aquí en la tercera, en la tercera me queda 0, menos 97, aquí 0 también, y aquí me queda menos 97. Por lo tanto, ya podemos sacar las soluciones, la X, la Y y la Z, que son las coordenadas del centro de la esfera. la X sale 3, la Y sale menos 1 y la Z sale 1. Bien, ya tenemos nuestro centro de la esfera, 3, menos 1, 1. Ya nos queda el radio, pero el radio ya lo hemos dicho antes, como lo vamos a hacer, radio es el módulo del vector O, T. Como teníamos el vector, pues lo hacemos el módulo directamente. El módulo sale, eso lo hacéis, raíz cuadrada, primera componente 4 al cuadrado, más segunda componente que era 4 también, 4 al cuadrado, y última componente que era 7, más 7 cuadrados. Bueno, pues esto sale 9 y teniendo el centro y teniendo el radio ya es cuestión de escribir la ecuación de la esfera, que es X menos, vamos restando coordenadas del centro al cuadrado, más la Y segunda coordenada del centro, menos menos 1 que es más 1, cuadrado más Z menos 1 cuadrado igual radio al cuadrado, o sea que esto sería 81 y esto es la ecuación de la esfera que nos han pedido, que la teníamos aquí dibujada, es lo que hemos dicho antes, justo la esfera de la cual hemos sacado la ecuación. y y